La idea surge de un grupo de estudiantes, de docentes, de egresados de distintas escuelas, fundamentalmente la Escuela de Letras, pero también hubo gente trabajando de la Escuela de Filosofía, de todas las escuelas y departamentos de la Facultad, pero la iniciativa surgió de la Escuela de Letras. Con la Facultad de Filosofía y Humanidades nos propusimos, ante la realización del octavo CIL aquí en Córdoba, generar un espacio de crítica, de reflexión, citar a especialistas que pudieran darnos una respuesta y que pudieran instalar en la sociedad, no solo en la academia sino también en la sociedad, los problemas que atañen, que no tengamos una soberanía lingüística, que nuestro país y que nuestra Latinoamérica no tenga soberanía lingüística y que todavía dependa de las políticas lingüísticas del Estado Español, más específicamente de la RAE y del Instituto Cervantes. Me acabo de presentar en mi lengua. Se hizo una propuesta de que desde la Facultad pensáramos en un encuentro vinculado a la temática de los derechos lingüísticos como derechos humanos, pensando en poner el eje en entender a los derechos lingüísticos en el marco de los derechos humanos. La Facultad viene trabajando desde hace años con un eje claro en relación a los derechos humanos, tanto en investigación, en extensión, en el grado, en el posgrado. En ese marco, lo que nos propusimos, lo que plantearon, digamos, los quienes organizaron el evento, fue generar un espacio de reflexión, incorporar a la agenda de discusión temas que no estaban en la agenda oficial del encuentro del Congreso de la Lengua Española. Temas vinculados a las lenguas de los pueblos originarios, al tema del lenguaje inclusivo, al tema del lenguaje académico y los formatos de ese lenguaje académico, al tema de la producción editorial. Y también se sumaron colectivos artísticos con propuestas muy interesantes, digamos, para aportar al debate sobre los derechos lingüísticos. Recibimos más de 180 trabajos de expositores de toda Latinoamérica que vinieron a exponer los distintos problemas acerca de los derechos lingüísticos de su comunidad y a pensar y a discutir y a buscar, digamos, este lugar de encuentro. Realmente, el éxito de esa convocatoria me parece que tiene que ver un poco con la falta de espacios para discutir estas problemáticas. Todas las actividades estuvieron a pleno, colmadas de gente que participó. Hubo una convocatoria de otras universidades del país y de la región que se sumaron, pero también, vuelvo a decir, de organizaciones sociales, de colectivos artísticos, de colectivos, de editoriales independientes que, más allá de la convocatoria, plantearon participar con distintos formatos. A nivel artístico creo que fue una movida en Córdoba que no se había dado una diversidad artística de expresiones artísticas que no habían sido reunidas hasta el momento. Así que creo que esa plataforma Malas Lenguas que fue acompañando con actividades artísticas todo el encuentro y proponiendo actividades permanentemente que pudieran hacernos pensar en nuestros derechos lingüísticos fue realmente un éxito. Las actividades no terminaban de suceder y muchas de esas actividades siguen, van a seguir adelante. Así que, en ese sentido, lo del congreso, lo del encuentro no se terminó ahí. Así que eso también es grato saber que uno organiza algo que no tiene final, sino que sigue y que va a seguir congregando a gente a poder pensar y a poder reflexionar sobre sus derechos lingüísticos. Yo voy a ser ràpida, mi intervención, pero hablaré en catalán. Es decir, que yo os demanaré una mica de comprensión, pero este es el petit homenaje a los catalans y a la aportación que yo creo que hemos hecho para hacer este lingüístico. Y el otro gran momento de este encuentro fue el que generaron los editores independientes de Córdoba, que se congregaron más de 65 editoriales en el Hall de Luz y Fuerza. Estos editores independientes de Córdoba son los que sostienen día a día la cultura en Córdoba, publicando a nuestros escritores, haciendo un esfuerzo económico y también energético para sostener un mercado editorial de Córdoba. Y muchas veces las instituciones del Estado no reconocen ese esfuerzo. Referirme a lo que podríamos considerar el sentido histórico de estos congresos, recorrer esa temática. Y nos dimos el lujo de tener a los dos más grandes especialistas en esta disciplina que se llama la glotopolítica, que sería el área de la lingüística que se ocupa de las políticas lingüísticas. Ellos son Elvira Narbaje de Arnoux, que es una investigadora argentina de la UBA y que fue una de las primeras en Argentina en investigar y en reflexionar y en proponer trabajos acerca de estos SILES, de estos congresos internacionales de la lengua española que se realizan en Latinoamérica. Empezar a cuestionarlos y empezar a revisar estas políticas del Estado español para nuestras lenguas y para defender estos derechos lingüísticos. El otro gran especialista que cerró nuestro encuentro es José del Valle, un investigador español que actualmente es profesor en la Universidad Pública de Nueva York, que también es uno de los más grandes referentes en glotopolítica y que realmente su intervención fue muy satisfactoria y abriendo muchas nuevas puertas para la reflexión y para considerar la posibilidad de que en algún momento podamos desde las academias luchar por los derechos lingüísticos de los habitantes de Latinoamérica. Académicamente, pero políticamente, la actividad fue una actividad muy importante para hacer escuchar una voz crítica respecto del Congreso de la Lengua Española, para poner en agenda discusiones que o no estaban directamente en la agenda del Congreso de la Lengua Española o estuvieron como muy marginales. El caso del lenguaje inclusivo no estuvo en la agenda oficial. De hecho, se discutió el tema, pero nosotros sí lo planteamos, digamos, como parte de la agenda de trabajo y de discusión. Y bueno, generamos un espacio entendiendo, digamos, que la lengua es un espacio, un territorio, un campo de disputa, entendiendo que la lengua es una producción social, cultural, histórica, que no podemos entender la idea de plurilingüismo desde una visión ahistórica, sino que tenemos que entenderla desde una perspectiva histórica y, por lo tanto, pensar en las lenguas invisibilizadas, las lenguas subalternas, las lenguas que no entran dentro del canon oficial, digamos, de la lengua española, historizar también esos procesos y entenderlos políticamente. Yo me siento muy feliz, orgullosa, de que la universidad no fue solamente una institución que propuso, digamos, desde ser la institución la que organiza, sino un espacio abierto en el que todos pudieron sentirse parte de ese espacio y sentirse coorganizadores, que así entiendo yo que es la función de la universidad pública.